Y la pizarra, y después vemos de qué manera dejarlo grabado para siempre. Te sacás una foto, que te saques una foto. Me da bronca porque yo había traído material mío de dibujante, yo también dibujo. ¿Vos dibujaste? ¿Ah? ¿Le haces tu oportunidad? Y había traído, no, y había traído algunas ideas nuevas que se me ocurrieron. ¡Dios mío! A ver si me dabas consejos. Preparé esto, es una nena que se queja cómo está el mundo. Vos son caraduras. Está bueno, ¿eh? Yo me llamo Martín y firmo así, esta es mi firma. No, Martín, sí, papá. Esperá, ¿es Mafalda o Periquita? Cualquiera de las dos, o sea, ya se hizo. ¿Quién es Mafalda? No. Hasta te digo, es un poquito Enriqueta también, sos medio ladri vos, ¿eh? Puede ser Mafalda, puede ser Periquita, puede ser la pequeña Lulú. La pequeña Lulú. ¿Vos no te da cuenta de ser Enriqueta de línea? A ver acá. ¡No! Tengo este. Está bueno ese ratón. Ahí está, mirá. Esas orejas redondas no ladri. Para un ratón y un pato, sos re ladri, nene. Escuchá el chiste, querido. Pagás vos, estoy sin un mango. ¡Qué ratón! ¡Qué ratón! ¡Muy bueno! ¿Y el último tiene una M? ¿Cómo se llama el ratón? ¿Tiene una M? Miguel. ¡Ah, Miguel! ¡El ratón Miguel! Está buena la idea. Y el último es un personaje mío. Le di unas vueltas de tuerca. Gatincho. ¡Gatincho! ¡Está poderoso! Pará, porque no saben. No sé si es imitación, ¿eh? ¡Es amor! ¡Está muy gordo! Ahí está, buenísimo. Ahí está. ¡Mirá! Muy bueno. Muy bueno. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Tini? Muy bueno. Es un gato ocurrente, vive en familias, observaciones. Bueno, ¿no? Muy bueno. Muy bueno. ¿Y a quién le sacan a la lengua? Pero también hay un personaje que se parece bastante que hace el señor también. ¿Se parece a qué? No, pero lo mejor no. No, nada que ver.